Carlitos, ¿qué pasa por tu cabeza? Primer triunfo de Barracas en la Liga Profesional. La verdad una alegría inmenza, ¿no? Queríamos regalarle este triunfo a nuestra familia, a todos los hinchas de Barracas, la verdad que no comenzamos a la mejor manera, pero nos va a costar, pero estamos trabajando para lograr este triunfo. ¿Qué importancia le dan al triunfo de cara a seguir sumando puntos? Nosotros estamos pensando en sumar, en adaptarnos rápido a esta categoría, por eso estamos luchando y trabajando el doble, así que vamos por eso.